La Universidad de Guanajuato resuelve su sucesión interna para su máximo cargo de responsabilidad, la rectoría general. Con el voto de 10 de los 11 integrantes de la Junta Directiva, el órgano encargado de definir al nuevo rector general, resultó Luis Felipe Guerrero Agripino, designado como el próximo ocupante de este puesto, el de máximo nivel, como le digo, en la Casa de Estudios Públicos, más importante del Estado. Luis Felipe Guerrero Agripino será rector general a partir del 27 de septiembre de este año y hasta el 2019. El actual rector general de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto, sólo obtuvo el apoyo de uno de los integrantes de la Junta en el proyecto de reelegirse. El órgano colegiado no hizo mayores aclaraciones en el boletín de prensa que dio a conocer el día de ayer. Dijo que para esta decisión se tomó como fundamento la normatividad universitaria, luego de analizar los proyectos de ambos candidatos y también las expresiones que la comunidad le hizo llegar de manera personal. El presidente de la Junta Directiva, el empresario Héctor Webb Cruces, quien es integrante externo de este órgano, dio a conocer la información ayer aproximadamente a las seis de la tarde. Sobre Cabrera Sixto se aseveró que se trata de un excelente catedrático, pero se aseguró también que el proyecto de Luis Felipe Guerrero es más apegado a los actuales intereses de la Universidad de Guanajuato. Esto es parte de lo que dijo Héctor Webb Cruces. Primero se designó al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, nuevo rector general de la Universidad de Guanajuato. Para ello, se tomó en cuenta la opinión de la comunidad universitaria. La Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato invita al rector general designado para trabajar por el interés superior de la Universidad de Guanajuato. Con fundamento en la normatividad vigente y después de analizar atentamente las diversas expresiones que la comunidad universitaria le hizo llegar de manera personal, por escrito y por correo electrónico, después de haber luchado a los candidatos y de analizar sus proyectos de trabajo, la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato deliberó y tomó la decisión de designar al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino como rector general para el periodo 2015-2019. Luis Felipe Guerrero Agripino fue recibido en una conferencia de prensa por aplausos de sus actuales colaboradores en el campus Guanajuato. Ahí se comprometió a trabajar de manera conjunta con toda la comunidad universitaria. Señaló también que revisará la propuesta de su adversario en esta carrera, José Manuel Cabrera Sixto, para integrarlo a su plan de trabajo. A partir de este jueves comenzará a evaluar y revisar los perfiles de los académicos que podrían conformar su equipo de colaboradores. Todavía no me pongo de acuerdo conmigo mismo, expresó el catedrático, quien es doctor en ciencias penales. Escuchemos al nuevo rector general de la Universidad de Guanajuato a partir del próximo 27 de septiembre. A partir de este momento ya no existe un proyecto de Guerrero Agripino y uno de José Manuel Cabrera Sixto. Lo que existe es un proyecto universitario en el que deben cohesionarse los esfuerzos, el talento, las capacidades de toda la comunidad universitaria. Representaré a toda la comunidad universitaria con toda su diversidad, con todo su talento, con todas sus inquietudes. Y esa es mi enorme responsabilidad, ser el representante de una comunidad universitaria cohesionada, integrada. Desde una diversidad respetuosa debe emanar una universidad respetable. Ese es mi compromiso.